Hey tíos, ¿qué pasa? Soy Sekun y aquí os traigo este videotutorial para el que no sabe instalar los posters de los pasillos dentro del juego. Ante todo saludar a Canario, Chuck, Franjabi, Ulruet, Mesolnado, Juanse, Chris y un largo etc. Gracias a todos vosotros por vuestros aportes y por ser tan cojonudos. Bueno, pues nada, después de tanto peloteo y presentaciones voy a explicar cómo se insertan los posters de los pasillos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Game Graphic Studio, aquí lo tenemos, y vamos a ir en busca de la carpeta DT09.img. La carpeta DT09.img la tenéis dentro del kit server y si no la tenéis, os habréis descargado la mía, entonces tendréis que abrir esta. Pero bueno, vamos a abrir la carpeta DT09.img, ¿de acuerdo? Aquí está, la carpeta DT09.img. Para que veáis, si la abrimos, salen todos estos archivos. Abrimos el archivo 142.bin, que es el primero, ¿de acuerdo? Y vamos en busca de la imagen esta, la que pone PES. Aquí, en este caso, vosotros queréis poner la imagen de Gol T. Entonces, lo que vamos a hacer es, las imágenes de Gol T que tenéis descargadas mías, seleccionáis, abrís la carpeta de las imágenes de Gol T, seleccionáis la que queráis. Por ejemplo, vamos a poner esta de Messi y la arrastramos hasta dentro del Game Graphic Studio, ¿de acuerdo? Entonces, se ha metido aquí. Ok, la arrastramos aquí para que se ponga ella sola aquí. La volvemos a coger y la arrastramos aquí abajo, donde está el logo este del PES que queremos quitar. Clack. Automáticamente ya se ha instalado. Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok. Si queremos cambiar el logo de la Champions, seleccionamos aquí, bueno, cogemos el logo de la Champions, lo volvemos a arrastrar aquí dentro, se pone el solito aquí y lo bajamos. ¿De acuerdo? Ok. Y ya se nos ha instalado el logo de la Champions y el logo de Gol. Esto hay que hacerlo en todos los Unaimed. En el 143 lo mismo. Habría que coger el logo de la Champions, ponerlo aquí y también coger el logo de Gol TV y volverlo a arrastrar otra vez. Siempre arrastrando y soltando, ¿de acuerdo? Así. Si me preguntáis que los otros logos se pueden cambiar, solo se puede cambiar también el de la Copa Santander Libertadores. Los otros logos yo los he intentado cambiar, pero en el juego no se ven. No sé qué pasa. Pero bueno. Entonces, el logo que habéis puesto, por ejemplo, de Gol TV, este logo saldrá en todos los modos, menos en modo Champions y Santander Libertadores, que lo sepáis. ¿De acuerdo? Y solo podéis poner un logo para esos modos. Igual que un logo para el de la Champions, igual que solo un logo para el de Santander Libertadores. ¿De acuerdo? Todo esto hay que hacerlo en todos los Unaimeds. Veréis que hay un Unaimed, que si lo abrís, no se ve la imagen, pero si arrastráis y buscáis en el fondo, aquí las tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues todo esto hay que hacerlo en estos Unaimeds. En todos. Desde el 142 al 178. Y ir metiendo imágenes, arrastrando y soltando. ¿De acuerdo? Venga, compañeros. Espero que os haya gustado mi videotutorial. Ah, una última cosa. Luego todos estos Unaimeds los copiáis dentro de la carpeta dt09.img que tenéis en vuestro kit server. O cogéis la carpeta entera dt09.img que os habéis descargado y a la que habéis puesto los posters y la metéis dentro del kit server. ¿De acuerdo? Espero no haberme liado mucho y que lo hayáis entendido. Cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Saludos, compañeros. ¡Hasta pronto! Gracias.